Nacho Cano, gerente del Real Club de Gol de las Lomas. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenas, ¿qué tal? Lo primero, felicidades por este 50 aniversario del que habíamos hablado el año pasado, Nacho. Y las cosas llegan, sí o sí. Las cosas llegan, sí. Además, este año, pues a la coincidencia de que después de una tramitación un poco larga para poder conseguir la denominación de Real, lo hemos conseguido coincidiendo con nuestro 50 aniversario. Digo, lo tanto motivo de orgullo, podernos llamar ya Real Club de Gol Lomas Bosque y poder haber celebrado con este evento del Campeonato de Madrid de Profesionales, PGA Española, lo cual ha sido una semana de celebración constante, de un gol estupendo, donde tanto los socios en los dos proban como los profesionales creo que nos han brindado una semana magnífica de gol. Nacho, va a ser un año importante para vosotros, ¿no? Porque 50 años es ser una parte muy importante, por lo menos, de la historia del golfe en la Comunidad de Madrid también. Sí, yo creo que Club de Gol Lomas Bosque tiene una historia muy importante dentro de los clubes madrileños. Hemos celebrado durante todos estos años grandísimos eventos y culminamos con la celebración del Campeonato de Madrid esta semana y luego otra serie de eventos que vamos a hacer más sociales para que todos los socios puedan disfrutar a lo largo de este año. Nacho, ha cambiado mucho el Real Club de Gol de las Lomas en estos 50 años. Hombre, tú no estabas al principio, pero sí que sabes cómo era el campo y lo que habéis conseguido hoy en día. Sí, yo creo que también es la evolución hasta de la propia naturaleza. Tengo una foto en el despacho de cómo era este campo hace 50 años. No había una casa en la organización y si vemos la evolución tanto de la masa arbórea, las especies de animales que hay, es una pasada esta finca en este momento y los socios así lo disfrutan. Y este año, además, con muchos cambios, muchas mejoras, el campo está, yo creo que como nunca, ¿no, Nacho? Sí, te acuerdas que el año pasado comentábamos, estábamos en plena vorágine de obras de una parte del sistema de riego. Es un ciclo que vamos a tardar 3-4 años en terminar, pero vamos a dotar al campo con las últimas tecnologías en riego y, por lo tanto, optimizar el consumo del agua máximo y apostar por la sostenibilidad, que es lo que nos toca ahora a todos. Nacho, el Real Club de Gol de las Lomas es un club de socios, pero en esta política de la Comunidad de Madrid, también por crear ese destino de Madrid como destino de gol también, el Real Club de Gol de las Lomas tiene un peso importante, ¿no? Sí, la pena que en este momento, bueno, la pena y la alegría, que tenemos el campo lleno, prácticamente, de vueltas de socios. El año pasado hemos tardado con 63.000 vueltas, entonces la capacidad nuestra que tenemos para poder albergar Senoras Valles y, bueno, sí estamos colaborando en pequeñas cosas que cuando hago el programa Madrid Destino Gol, somos uno más y encantados de poder acoger y poder impulsar el turismo del gol de Madrid. En cualquier caso, Nacho, es verdad que Madrid se está convirtiendo en un destino espectacular, no solo por el gol, sino por tantas cosas, ¿no? Es una ciudad moderna que abre las puertas a toda Europa y que cada vez recibe más tipo de turismo muy heterogéneo, ¿no? Sí, yo creo que el turismo de interior está cogiendo mucha fortaleza y lo que hay que es arroparlo de diferentes actividades de ocio y Madrid lo tiene todo y entonces pues la gente que quiere, nos han venido grupos de turistas extranjeros y han pasado una semana en Madrid, pues entre la oferta gastronómica, la cultural, la deportiva, es brutal y yo creo que está cogiendo mucha fuerza y nosotros ponemos nuestro granito de arena para que esto se siga logrando. ¿Qué vamos a disfrutar en este 50 aniversario en las lomas de este año, Nacho? Bueno, pues tenemos el día 17 de junio un premio social que organizamos con la gente del circuito Corporate, que los socios lo van a disfrutar. Tenemos campeonato de Madrid, Mitz Amater, la primera semana de julio y terminaremos julio con el Campeonato de España Interclus Femenino, por lo tanto tenemos un año lleno de grandísima actividad golfística e intentando agradar a todos los colectivos, haciendo un pequeño evento para cada uno de ellos. Que viene además con buenas estrellas del futuro, ¿no? Aquí hay buena cantera también, Nacho. Hay buena cantera, tenemos ahí a Jao que nos está dando muchas alegrías, esperemos que siga así. Bueno, pues vamos a ver cómo se desarrolla este año 50 en la vida del Real Club de Gol de las Lomas y que lo sigas disfrutando tú también, Nacho. Trabajando mucho, pero viendo cómo crece el campo. Muchas gracias. Seguro que con muchos éxitos y quiero agradecer a toda la plantilla del club que se está volcando en la consecución de los éxitos del club. Gracias, Nacho, y felicidades. Muchas gracias a ti, Guillermo. Gracias. 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 Gracias.